A partir del 1º de octubre en todas las librerías va a estar mi libro, Belleza Emocional. Lo escribí para todos ustedes. ¿Y saben qué? Les cuento absolutamente todo. Lo que hago, mis hábitos saludables, mis secretos, todo lo que quiero compartir con ustedes. Lo que me preguntan en la calle, eso lo escribí todo para ustedes. 1º de octubre, Belleza Emocional.